Buenas, en esta asignatura de esta semana lo interesante es que todos compartamos nuestro PLD Este es un PLD que yo hice en 10 minutos en un programa que se llama Simple Mind Hagan algo parecido, recuerden que no solamente son las relaciones que uno tiene de manera en internet Sino también relaciones que uno tiene de manera presencial, física Aquí compartí por ejemplo relaciones con mi familia, mis amigos, mi esposa, son muy importantes para mi Y también que hay relaciones que son de una sola dirección Por relaciones que son bidireccionales, que también uno recibe y da, no solamente recibe En relación con un elemento como la televisión usualmente es de una sola forma, tú recibes, no das Pero relaciones con lugares como Wikipedia podrían ser distintos, tú podrías dar también Relaciones con un blog, puedes tener tu blog, para mí el blog mío es importante, pero también los blogs que sigo YouTube igual, comparto veces en YouTube como este video, pero también recibo de YouTube mucho más Quora también, uno puede hacer preguntas y recibir preguntas o responder preguntas Niña, una comunidad en línea, vean que incluyo los Learning Management System o LMS ¿Por qué los incluyo? Porque los lugares de aprendizaje como Moodle también son parte de un PDE De los como aprendemos nosotros y los ebooks también, entonces hagan un mapa simple de 10 minutos, tal vez les tarde nada más De que es lo que ustedes utilizan en internet y si quieren ir más a fondo y ver como utilizan cada uno de esos recursos, bien Es importante también ver como utilizamos YouTube, como utilizamos TED, como utilizamos Google, como utilizamos muchos de esos recursos, los MOOCs, pero ya eso va más allá, eso no es necesario para la actividad de la semana Entonces, si quieren, comparten cómo los utilizan o los dividen en esto yo comparto, en esto yo no comparto Pero lo más importante es que hagan un mapa simple de cómo ustedes utilizan los recursos que tienen, las conexiones que tienen, tanto presenciales, físicas, como en el internet Gracias Gracias